Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, comienza miércoles de revirados, ¿eh? No sé si estoy peinado, ¿qué decís? ¿Estoy bien? ¿Como para un miércoles? Sí, sí, como para un miércoles me parece que va llegando la semana bien, sobre todo para el último miércoles del año. ¿Qué tanto peinado te puedo pedir? La verdad que sí. Bueno, ¿cómo estás, Rocio? Y yo, que estoy peinada, bien, peinado. Vos estás bien, ¿eh? Como siempre. Sí, la verdad que sí. A ver, ahora sí. Como siempre, arrancamos nosotros ese revirados de miércoles haciendo cuenta regresiva para, depende de cómo lo veas, despedirte de este 2016 y yo darle la bienvenida al 2017. Yo me imagino cómo será ese año del gallo. Este año fue el año del mono de fuego y la verdad es que nos sentimos en las lianas constantemente, sí que nos quemaban las manos realmente con este mono de fuego. El año que viene, el año del gallo, según el horóscopo chino. Así que, bueno, no sé qué decir al respecto. No leí nada de Ludovica Skirow al respecto, pero bueno, como para que tengan en cuenta qué va a pasar. Bien, bajás de las lianas y te sentís el rey del gallinero. Ojalá. Buena reflexión, la verdad es que sí. Hoy, miércoles, tenemos la visita de Miri Ferreira, que nos va a presentar una nota acerca de qué cosas hacer este verano. Una de ellas tiene que ver con un taller de canotaje. Algo muy lindo y que es algo como para aprovechar el río Paraná y una de esas actividades deportivas que son realmente muy atractivas para este verano, sin duda alguna, tiene que ver con el canotaje. Así que, bueno, una charla con un instructor que te cuenta acerca de las posibilidades de hacer este deporte en el río. Nos despedimos de nuestro columnista de actualidad la semana pasada, ya por este año, pero decidimos ocuparle su lugar, ocuparle su columna y tenemos, porque no queda viejo el tema de la conectividad y las comunicaciones. Una nota con el delegado de ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, Pablo Velázquez, que nos va a contar un poco cuál es la situación actual en la provincia, tanto de habilitaciones para radios y medios de comunicación, porque abarcó todas las funciones que tenía el AFSCA, como la telefonía móvil e internet en la provincia. Ok. Y Gerardo Schaffer, que viene a presentar algunos videos acerca de la Navidad, gente muy malvada, por ejemplo, un regalo que le hacen a una niña de una cajita que no tiene nada. No, ¿qué le regaló una caja vacía? Parece que sí. No, le regaló una caja, me parece, no sé. La sola caja. Bueno, vamos a ver entonces esto que está siendo viral y vamos a arrancar este revirado de miércoles, por supuesto, con la tapa del diario Territorio. Miércoles 28 de diciembre del 2016, el Día de los Inocentes, hoy. Y así es como en todas las revisterías de la provincia podés encontrar la tapa, te lo estaba contando vos del diario El Territorio. Aerolíneas de bajo costo piden pista en Posadas e Iguazú. Las ofertas se presentaron ayer en una audiencia pública. Cinco empresas ofertaron destinos nacionales e internacionales y si son autorizadas comenzarían a operar desde el segundo semestre del 2017. Una oferta muy interesante que se avecina próximamente en aeropuertos de la capital y Puerto Iguazú. Impulsan reforzar seguridad acuática. Cinco personas murieron ahogadas en los últimos días y solo dos municipios adhirieron a la ley provincial. Ya no buscan más a Juliana y se reclama que los municipios implementen la seguridad en balnearios y camping. Los dos municipios son Posadas y Candelaria, los que están adheridos a la ley provincial de seguridad acuática, mientras que el 90% de los ahogamientos se registra en el interior. Por eso, desde la Escuela de Guardavidas de Misiones insisten en que ríos y arroyos deben contar con protocolos de emergencia. Más títulos. Chocó con su camioneta y huyó en el cuatriciclo que llevaba. Dañó una casa en Oberá, caso que hoy cuenta Fogecero en la página 22. Se muestra la fotografía de Alberto Chemez, que conserva parte de la carrocería de la camioneta que causó daño frente a su morada. Un conocido expiloto de carreras embistió durante la madrugada del domingo una casa, ocasionó daños materiales y se dio a la fuga. Es este caso. Y vamos a hablar de las vacaciones. Se podrá viajar a Florianópolis más barato que en micro. Si te lo preguntás, querés saber de qué se trata, podés ir a la página 21 del diario del día de hoy. ¿Podemos hacer spoiler o no? No, no, no. ¿No tenemos que hacer spoiler? Me parece que no, no me parece que estamos en la tapa. No se pierdan el remate de esta nota, que es muy buena. Por la obra pública procesaron a Cristina por asociación ilícita con embargo millonario. No solamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino también están procesados distintos funcionarios de la época kirchnerista, como por ejemplo Julio De Vido y José López. Audiencia pública acerca del transporte, que no cambió mucho la información que conocemos al respecto de que las firmas solicitan subas y los usuarios un mejor servicio. Las empresas pidieron la suba del boleto, los usuarios entre el mejor servicio también exigen más frecuencias después de esta audiencia pública que se realizó en el centro de convenciones. Se está pidiendo entre 13, 50 y 18 pesos para el boleto de los usuarios, ¿no? En la actualidad se paga en posadas 7, 25 y a Candelaria 11 pesos con 7. Con sube. Con sube, exactamente. Otro de los títulos, Zonal Paraná Medio, Adolescentes abren el diálogo en Puerto Rico. Un grupo que surge en esta localidad luego de la protesta en septiembre último. Recuerdan cuando pedían más lugares para esparcimiento a los jóvenes y de hecho fueron escuchados y hay una charla actualmente con la municipalidad de la localidad de Puerto Rico para con los jóvenes. Comunicate con el territorio al 3, 7, 6, 4, 4, 11, 5, 60. Este teléfono tiene WhatsApp que quiere decir que te podés comunicar como lo haces con todos tus seres queridos, con audios, con fotos y así también sumás a la actualización constante que tiene el territorio en su versión digital y que está en las redes sociales, en Twitter, en Facebook e Instagram, donde ya tenés contenido exclusivo. Y te recordamos que si andás en el auto, si tenés los auriculares puestos, sintonices la 100.7, que es donde vas a encontrar Radioactiva y su oferta de música en tu lengua. Es el Día de los Inocentes, como bien dijo Rocío hace un ratito. Sin embargo, bueno, esta noticia es verídica. Firmaron el acuerdo del ITC para la ciudad de Posadas y Clorinda. Fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, por el ministro de Energía Juan José Aranguren y por el ministro de Gabinete Marcos Peña. Establece una disminución del impuesto al transporte de combustible que beneficia a la capital misionera y Clorinda en la provincia de Formosa, ambas localidades limítrofes con Paraguay. Este beneficio regirá inicialmente por seis meses y haría retroceder el valor del combustible, llevando por ejemplo el litro de nafta a unos 16,50. Ahora el gobierno provincial lleva adelante fuertes negociaciones para lograr que la nación acepte el proyecto que sugirieron las cámaras empresarias que propone extender el ITC diferenciado a toda la provincia, pero solo para las naftas, eliminando el beneficio del gasoil como para hacer una oferta que compense un poco también lo que está necesitando toda la provincia. Antes de que se conociera este decreto del ITC diferenciado, se habían escuchado las voces de distintos empresarios de toda la provincia reclamando de que el ITC no es para toda la provincia de Misiones y que no generará un buen efecto para los comercios del interior de la provincia de Misiones. Específicamente decían que estas asimetrías que nosotros reclamamos con países limítrofes se van a generar en el interior de la provincia y que desde ciertos lugares van a venir a cargar combustible a la capital misionera. Vamos a las redes sociales, a Twitter. Desde ayer, bueno, se estuvieron viendo algunas publicaciones que tenían que ver con esta información que ha calado muy hondo en los fanáticos de Star Wars. Ha fallecido a Carrie Fisher a los 60 años. Siempre serás la mejor princesa en nuestros corazones. Que la fuerza esté contigo. Por ejemplo, escribía Paola del Castillo, una fan de Star Wars sin duda alguna y que le rendía homenaje a la princesa Leia de esta manera. El juez Julián Ercolini procesó a Cristina por asociación ilícita y trabó un embargo por 10 mil millones de pesos. Esto hablábamos hace un ratito nada más y, bueno, se veía en la tapa del territorio esta información. Ayer también Cristina Kirchner estuvo publicando una serie de tweets que tenían que ver con este fallo. Ercolini, con esposa vocera del ministro de Justicia Macrista, debe referirse a Garabano, en una causa que lleva más de 8 años en su juzgado. Y otro de los tweets, que continúa, ahora dice que nuestros gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas. Descargaba de esta manera su respuesta Cristina Fernández de Kirchner. 90 mil millones de dólares y todavía faltan tres meses. Misión cumplida. Este es el último tweet de Alfonso Prat-Gay que, bueno, sabemos que fue echado del gobierno macrista y ayer, bueno, dio una conferencia de prensa y entre otras cosas difundía esta cifra que tenía que ver con el blanqueo de capitales extranjeros. Decía esto, ¿no?, que era un gran logro para él y su gobierno y que seguía la línea y que, bueno, él daba un paso al costado, etcétera, etcétera. A aquellos que están en zona free and zone, aprovechen de declarar su amor y luego dicen que era broma del Día de los Inocentes. Dice una tuitera respecto a este Día de los Inocentes. Aprovechen y hagan bromas. ¿Cómo podemos aplicar el Día de los Inocentes a la vida cotidiana? Día de los Inocentes, si no es broma, el sector automotor cayó 19,1%, el siderúrgico 16,2% y la metal mecánica retrocedió 5,7%. Sin el hashtag de Día de los Inocentes, el tuit sería el mismo. 112 goles con la camiseta de River y nueve títulos. Se retira Fernando Cabenagui. Hasta siempre Cabegol, gracias por tanto ídolo. Dice la cuenta pasión millonaria en honor a Cabenagui. La leyenda dice que un 28 de diciembre nacía Patricio Rey. Feliz cumpleaños a la banda que traspasó la música para hacer cultura. Bueno, te tiro fanático porque en marzo hay rumores de que algunos de los ex redonditos de ricota se juntarán con el niño Solari para el recital que está preparado en Olavarría, Provincia de Buenos Aires. Atentos y los fanáticos de Revirados porque a esto le queda mucho más. Recién empezamos el primer bloque. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.